Música Hace más de 70 años que nadie transita por este camino. Una región inexplorada cuya cartografía intento reconstruir. En esta casa vivió María con sus dos hijos, mi padre Flores y mi tío Pedrín. Eran los últimos años de la guerra civil y los primeros de la posguerra. De mi abuelo Pedro solo escuché en las conversaciones de los adultos palabras como anarquista, guerra y exilio con las que construí una especie de leyenda. Ahora sé que al terminar la guerra mi abuelo se refugió en Francia. Su tiempo se detuvo y su ausencia nos alcanzó a los que llegamos después. Ahora también sé que durante todo su exilio Pedro escribió cartas a María. Una correspondencia incompleta que estuvo oculta durante más de 70 años entre los libros de mi tío Pedrín y que ahora está en mis manos. Gracias. 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 Gracias.